La tertulia de los negocios ¿Qué esperamos del mercado de divisas? ¿Qué esperamos del dólar, del euro, del yen, del rublo, del yuan? Las diferentes políticas de los bancos centrales y la diferente marcha de sus respectivas economías están marcando un cambio de tendencia en los últimos meses dentro del mercado de divisas. Nos gustaría conocer si estamos ante una división del mundo en bloques dominados por divisas preponderantes de aquí a los próximos años. En tiempo real, para marcar la posición de las principales monedas que nos afectan más a Europa, el euro hoy se deprecia frente al dólar, se sitúa en 1,2420, mínimo intradía, 1,2419 ha llegado a marcar y el dólar se fortalece frente al yen, lo hace en las 114,89 unidades. Don David Aranzábal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Un placer estar con vosotros en Radio InterEconomía. Lo mismo digo. David Aranzábal es CDFX for Living, es además fundador del Forest Day, conocedor de este mercado como el que más. ¿Qué escenario en la situación actual que estamos viendo con las diferentes políticas de los bancos centrales y la evolución de la economía de los diferentes países? Estados Unidos, aquí en el viejo continente, en Europa, en Japón, en China, en Rusia. Baraja David Aranzábal para, en principio, el dólar, el euro y también el yen. Bien, muy bien. Hemos estado durante bastantes meses en un escenario en el cual el anuncio de la finalización de los planes de compra de activos por parte de la Reserva Federal no influenció al dólar estadounidense. Es decir, en octubre del año pasado tuvimos la primera noticia a través de Bernarke en su última reunión antes de dejar la FED, antes de que entrara Janet Yellen, de que se iba a finalizar el programa de compra de activos en algún momento de este año, finalmente ha sido en noviembre, y bueno, pues se anunció el tuppering. Desde ese momento, sinceramente, el dólar estadounidense no se revalorizó lo que todos esperábamos. Se ha empezado a revalorizar de una forma muy, muy, muy fuerte en los últimos dos meses, un poquito acelerado por ya la certeza de que el programa de compra de activos ha finalizado y que, en principio, sabes que los bancos centrales siempre están preocupados por tener un espejo de inflación cercano al 2%. Y bueno, pues en las últimas reuniones de la FED no están dando tanta importancia a no llegar a esos niveles, lo cual podría dar un carácter un poco más joquis a las políticas centrales de los gobiernos centrales, en concreto el de la Reserva Federal, y sin embargo, más preocupado por el empleo. Y los indicadores de empleo en Estados Unidos están francamente bien. Sí que es cierto que la última reunión de empleo de este viernes, último dato de empleo del NFP, no ha sido excesivamente bueno, pero no obstante, si comparamos con la revisión del dato anterior, que muchos analistas no lo han sacado en su cartera. Es decir, sí que es cierto que el dato salió algo peor de lo esperado, pero hubo revisión con respecto al mes anterior y, sinceramente, al final prácticamente se ha quedado en tabla. Si a eso le sumamos que la tasa de desempleo ha bajado de una décima más, pues tenemos un escenario económico en datos macro en el dólar estadounidense bueno, que se ve, además, reflejado con su aceleración. Si queremos ver en un momento dado, y los oyentes en un momento dado quieren ver cómo podemos tener una moneda aislada, en concreto el dólar estadounidense, hay un índice que se llama el US Dollar Index, que es muy bueno para esto. Es una cesta en la cual se mide, pues, el peso que contiene el índice en relación al resto de las monedas. Es decir, el euro, el British Pound, la Libra Estalina, perdón, el dólar canadiense, yen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y estamos ahora en niveles, la verdad, bastante fuertes en el US Dollar Index. Hemos estado vigilando los niveles del US Dollar Index durante todo el año pasado en los niveles del 85 y 86 y estamos rompiendo resistencias ahora. Y si vemos un gráfico que puede ser el de mayor interés para los oyentes, como es el del euro dólar, vemos que tiene un fiel reflejo, pero en espejo. Es decir, inverso. El US Dollar Index, que sería el dólar estadounidense aislado, está subiendo y rompiendo resistencias y el euro dólar, pues, las está rompiendo, en este caso soportes, pues, prácticamente a la vez. ¿Vale? Dependiendo en qué escenario vayamos a hablar, si al corto, medio o largo plazo, pues, podemos tener diferentes escenarios para un par, como es el euro dólar. Sinceramente, después de que hemos roto niveles del 1,25, tenemos una caída bastante libre hasta el 1,20. No tenemos, prácticamente, soportes en dicho recorrido. Y es muy probable que el movimiento lo realice de doble cero a doble cero. En el mercado de divisas, las unidades enteras o dobles ceros funcionan francamente bien y pueden ser de referencia para todos los inversores o traders que estén escuchando como puntos de referencia para entrar o salir del mercado. A nivel técnico y corto plazo, es muy probable que tengamos un pullback. Lo estamos teniendo cada vez que el euro dólar realiza nuevos mínimos, como hemos realizado durante la semana pasada. Y es muy probable que tengamos un pullback. Además, esta semana no tenemos datos macro de importancia, con lo cual es muy probable que ese pullback se realice durante toda la semana. Y, en un momento dado, puede ser una buena oportunidad para especuladores al corto plazo y, por otro lado, también una buena oportunidad para buscar un nuevo cortos, es decir, vender de nuevo euro dólar para los que tengan un punto de vista a más medio plazo y sea un swing trade, es decir, un trading que se realice en gráficos de 60 minutos o 4 horas, en los cuales las operaciones pueden durar entre unas horas a unos días, con niveles quizás cercanos al 1,20. Y, frente al Yen, ¿el Yen? Con frente al Yen, bueno, en el Yen estamos en una carrera contra todos los pares impresionante. Todo esto, pues, como sabes, Manuel, se inició cuando empezamos con los Avemonix, ya en septiembre del año 2012. Hemos estado durante bastantes meses paraditos, con formaciones de cuña, de rango, en casi todos los pares, y ahora mismo, pues, se están rompiendo resistencias y, la verdad, que no solamente en el dólar Yen, sino en muchos otros cruces, estamos teniendo muy buenas oportunidades. A ver, ¿quién es aquí el rey un poco de la revalorización con respecto al resto de los pares? Es, indiscutiblemente, el dólar estadounidense, que, como sabemos, pues, quizás el mayor perdedor ha sido el rublo, encima de incentivos con lo que ha sucedido estos dos últimos días, que ha llegado hasta un menos 31%. Pero es que, en el camino, si vemos un gráfico, vemos que, prácticamente, pues, todas las monedas han perdido durante este año con respecto al dólar estadounidense. Tenemos oportunidades en gráficos como el CAD Yen, es decir, el dólar canadiense contra el Yen, que ha roto, pues, la barrera del 100. Están resistencias, pues, de hace un año, pero que, además, son muy cercanas a precios, ojo, de antes de la crisis financiera. Por lo tanto, es una doble resistencia. Primero, resistencia que tenemos en niveles de hace un mes y, luego, encima, en niveles anteriores a la crisis financiera. En el mercado de divisas, Forex, todos los niveles que son previos a julio-agosto del 2008, antes de la caída de Lehman Brothers, se vigilan mucho, mucho, mucho como referencia de resistencia, aunque no sea física, pero sí psicológica, debido a que es un nivel de referencia y muy importante en todos estos niveles. Y aquí tenemos a varios gráficos como el CAD Yen, en el cual, pues, se está testeando dichos niveles y, pues, si sigue rompiendo el rally, pueden ser recorridos asistas muy importantes, en otro orden de cosas. Si vemos que se mantiene durante los próximos días, también podría ser un buen momento para iniciar cortos en dichos pares. El OSI-Yen, también el dólar australiano contra el Yen, también está rompiendo resistencia de un mes y, igual, el escenario de proyección. David Aranzabal, tu opinión para finalizar en torno al anuncio de China y Rusia de acuerdos comerciales, sobre todo en materia energética, en sus respectivas monedas, en el rublo y el yuan. Bien, vamos a ver. El acuerdo que hemos tenido hoy, bueno, en estos días, no difiere mucho al que tuvimos ya en mayo, en el cual, pues, los dos líderes decidieron pasar del dólar estadounidense y realizar sus transacciones de materiales primas, en este caso energéticas, a través de una exportación directa, sin pasar por el dólar estadounidense. Esto es algo pionero y que no sería de extrañar que vaya a ser una especie de moda, entre comillas, entre diferentes exportadores. Sabemos todos que, además, la figura de la OPEP cada vez está menos, digamos que tiene cada vez menos fuerza, entre que hay muchos países que no están dentro de la OPEP. La misma OPEP ha comentado también recientemente que ha dejado caer el precio de sus exportaciones, el precio del crudo, porque lo que quiere es hacer una competencia a las nuevas tecnologías de exportación, bueno, perdón, de extracción, como es el extracción en Estados Unidos. Y, bueno, pues, en un principio, bajo mi punto de vista, no es algo que, sinceramente, tenga que importar mucho en cuanto al panorama de las diferentes divisas, como has enfocado el programa. ¿Por qué? Bueno, pues, porque el dólar estadounidense, independientemente de su valor, de su revalorización o de evaluación, va a seguir siendo la moneda principal para el intercambio y la referencia en el mercado de divisas. Le sigue el euro, podríamos tener el yen, pero, sinceramente, un yuan, como es la posibilidad que tú comentabas hoy en el programa, yo la veo muy, muy alejada. Primero, no tenemos una banda de cotización de libre cambio, con lo cual, hoy tenemos una reunión, bueno, perdón, este fin de semana tenemos una nueva reunión de G20 en Australia, cada vez que hay una reunión, normalmente en G20, pero en G8 casi siempre le tiran de las orejas a China, ¿vale? Oye, aumenta tu banda, siempre que se aumenta la banda, ¿qué es lo que sucede con el yuan? Pues que se devalúa, ¿vale? Perdón, que se revaloriza, porque lo tiene devaluada de una forma muy artificial. Estamos todos en la misma película. Aquí, igual que Japón, intentar tener la moneda muy baja para aumentar las exportaciones. Por tanto, mientras el yuan siga con esa intervención, a través del Bank of People de China, pienso yo que no va a ser un gran líder en cuanto a una de las divisas a nivel mundial. De hecho, quien tiene mayor volumen de cotización en Asia, en el mercado de divisas, Forex, es Singapur. Es decir, Singapur es el líder, después de Japón, en Asia, en cuanto a transacciones en el mercado interbancario. Es decir, en relaciones entre banca, head funds y canal institucional en el mercado de divisas, en el mercado de spot en Forex. Y es muy difícil que otros actores como el yuan, por lo menos a medio plazo, a largo plazo nunca se sabe lo que puede suceder, pero a corto o medio plazo, los impedimentos políticos y de realización intrínseca de la moneda, pienso que no lo van a permitir. Yo veo todavía, sabemos que hace unos años, en la época del crecimiento económico, cuando el dólar estadounidense se devaluó mucho, del año 2002 al año 2008, justo antes de la caída de Lehman Brothers, el discurso era que el dólar estadounidense, pues bueno, nadie quería contar con él, incluso teníamos hasta anécdotas de actores de Hollywood en Estados Unidos que cambiaban sus porfolios a euros, por la devaluación del dólar estadounidense. Y se hablaba de si el euro iba a ser la siguiente moneda, la principal moneda en las transacciones económicas. No ha sido así, sigue siendo el dólar estadounidense, y yo pienso que seguirá siendo por muchos años. Gracias, David Aranzaba, CEO de FX4 Living, fundador también de Forex Day, por acercarte esta noche a esta ventana visión global, en la sintonía de Radio Inter Economía. Un abrazo, una feliz noche, te deseo. Muchas gracias a ti, Manuel, y encantado de estar aquí con todos vosotros en Radio Inter Economía.